La verdad que yo últimamente tengo una posición desde el radicalismo que siempre fue un partido que una forma de vida, como dice Ser Radical, es mi casa, la Unión Cívica Radical, pero he tomado distancia desde el año pasado porque me parece que los propósitos de mi militancia gremial están muy alejados de los propósitos políticos que persigue hoy la Unión Cívica Radical. Y indudablemente que no estaba equivocado porque veía el resultado de la Convención Nacional, así que creo que justamente nosotros estamos, o yo particularmente, haciendo una militancia en la que refiere a defender los derechos de los trabajadores y me resulta totalmente a contrapunto, digamos, defender una posición del radicalismo. Y yo considero que hoy hay que estar con los que menos tienen, con la gente que realmente se necesita, con la que tiene problemas, no puede llegar a fin de mes. Por el momento la militancia política dentro del radicalismo es totalmente periférica y voy a trabajar, sí, políticamente, defendiendo la posición de los trabajadores, tratando de que en la agenda estemos nosotros considerados y tengamos la participación necesaria que el actual Gobierno Nacional no nos da, así que me aleja totalmente del radicalismo en estos tiempos.